Música He estado pensando, la tercera del Señor de los Anillos, el Padrino 3, y he dicho, oye, este es el año de Loimelia ya por fin, en los BIM, es el año ya de que nos reconozcan o no? Ojalá, o sea, si fuera por nosotros, por supuesto, pero esas cosas nunca se saben, hay mucha gente, hay muchas comedias que están muy bien, que nos encantan además, y que tienen un nivel muy potente, o sea, es verdad que nosotros nos sentimos un poco el hermano pequeño que viene aquí a que le deje beber del vino, que nunca puede probar. Oye, estas noches nos ponen un poco nostálgicos, no os da por pensar en aquel episodio primero, la primera vez que escribisteis la primera página, la primera idea, os ponen un poco nostálgicos. Yo me voy a llorar ahora mismo aquí, sí, o sea, a ver, y es verdad, es verdad que sí que, es verdad, cuando echas un poco ahí la vista atrás y piensas en, joder, lo que ha sido toda la serie, desde que empezó tan chiquitita, lo que pasa que es verdad que como todo ha transcurrido en un periodo tan corto de tiempo, o sea, que decimos, es que en dos años hemos hecho cuatro temporadas, siempre pensamos, esto no nos va a volver a pasar, o sea, ver algo tan inmediato y hacerlo así, entonces claro, sí, te pone un poco nostálgico. Como conversamos hace mucho, y me hablabais de que en un momento dado, en una noche de hotel, una mañana de hotel, se empezó a empezar en la quinta temporada, y ahí se quedó. Ideas. Pero si la quinta temporada empezara esta noche, en esta alfombra roja, ¿cómo empezaría? ¿Con el dedo de aquella o como qué? O sea, pero realmente aquí me encantaría con Diana y yo recogiendo un premio por Lurelia, que es un, y viene el personaje de Amelia con un blog que ha montado ella a hacer entrevistas, estaría muy guay. Así podría empezar, ojalá podría empezar así, no lo sé, se me acaba de ocurrir, pero me haría gracia, claro, sí. La cosa es por salir paz, nosotros dos. Sí, es verdad que al final, yo creo que cada, si empezara esta semana, se nos ocurriría una cosa, si empezara dentro de dos, otra, porque es verdad que Borja y yo al final, cada vez que arranca la temporada, mira que tenemos ideas pensadas, pero como que nos viene así algo de dentro, y la arrancamos por donde nos viene el aire en ese momento. La última vez que hablamos, ¿cuántas veces os han preguntado por la quinta? ¿Cuántas? Todas. Muchísimo. Es la pregunta que más nos hacen, y la que peor podemos responder, pero bueno. No hay respuesta, pero me parece bonito de todas maneras, o sea, el hecho de que la gente siga preguntando, como tantos meses después, si hay una quinta, cuando va a haber una quinta, quiere decir que la serie ha dejado pozo, que para mí ya me parece eso, la leche, y que bueno, que hay mucha gente que no se la ha olvidado y que sigue ahí, a mí eso me maravilla, o sea, ojalá, yo que sé, pero bueno, si no, pues es bonito igual eso. Y la última, rápida, con tres respuestas muy rápidas, quiero jugar con vosotras al tu cara me suena. Hay una carta que se pone el te lo robo, te lo robo. Si pudierais robar y hacer vosotros una serie que esté nominada esta noche, ¿cuál sería? La que os gustaría hacer y no me vale no y media. Que esté hecha, o sea, que esté... De la que está nominada esta noche. Hostia, es que... ¿Pero hacer lo mismo o hacer algo no? Es que realmente, o sea, de las series que hay, es que me gustan un montón, es que hay muchas series que nos parecen... A mí me gustaría o Reyes de la Noche, probablemente. Sí, estaba pensando lo mismo. Si, o sea, Reyes de la Noche también me ha gustado mucho, me parece que, no sé, yo creo que tengo ahí el feeling de que... A ver, diría un montón, en realidad, pero... Es que hay unos seriones de disturbio, de, yo qué sé... Maricón perdido, es que... Esto pondría un Lo que se avecina en vuestros ojos, pero eso lo dejamos para otro día. También, pues otra gran serie. Otra grandísima serie y muy poco reconocida, la verdad. Y es la hostia, o sea que... Como la hostia. Así que chicos, adiós. Gracias. Muchas gracias, David. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.